Música 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 Mira, mira, mira Mira como caigo, caigo ahí, eh A ver, eh Yo quiero Quiero verte Para, para, para De acá, de acá A ver, ponete Ponete en posición un poquito más adelante De vuelta A Wudow Eh Este va a ser buenardo Música 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 Vamos a tirarlo por la montaña Para rematarlo Bueno, ahora tengo vida bien Si te mata un platino así, decís Es platino Te rompo el culo Amigo Escucha, hola, hola Paso al truco Damos, refuerzo, eh Amigo, se reventó la cabeza con tu risa Acá dijo como las muestras Y después maté a un conejo Qué lugar de mierda, boludo, que encontramos Me caí No, no Qué pasó No sabés cómo me caí, boludo Acá está Red, mirá Quise doblar, el chabón se fue para la carroza No, pará, Red, pará, tranquilo, Red Red No, no, no No, 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 tranquilo, man Se tira, se tira No, no se va a tirar Vení, vení, vení acá No, Red No, Red No, Red No, Red No, Red No, Red Caballo, boludo Lo vienes de acá encima Se tira No, amigo Ya no vés acá, boludo, estoy acá arriba Me jodó, man Te veo, te veo, te veo Boludo, lo vés de acá cuando se cayó el pelotudo Pará como, pará como, pará como abajo Pará, pará, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué pasó? Me tomo esto Qué hace lana? No, qué No sé No sé Oh Buah, seguía vivo el chavo Estaba re cebado Como un lado, perro, ahí Te lo puse Pará Hasta luego Siete Decimos número al azar del 1 al 10 Siete No, no, chupame la verga La Tano, Tano, le pusiste un trotrulo, boludo No, no, tarado Pero ese no soy yo Pará, pará Siete 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 Pará, dale, dale, dale Decime, decime de vuelta, dale Otro número, dale Porque no, no, no Vale Lo dice del 1 al 10, creo Creo que dice del 1 al 10, dale Decime un número, por ahí, por ahí, por ahí ¿Cómo? Decime, creo que si le digo del 1 al 10, creo que lo dice Decime un número Ah, pará, voy a probar, no, pará Pará Decime un número al azar del 1 al 10 Ah, bien, sí, 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 dale Decime ¿Yo? Sí Ocho El culo te abre ocho ¿Cómo? Ocho Papi, ocho Yo estaba rezando que digas 8 Pará, pará No que no, si sos la lluvia del ruino. Pedro, comeme los dos huevos. Te los como con pimentón. Jajajaja. Jaja, estuve rápido eh. Rápido eh. Jaja, si un papo la verdad. Jaja, si un papo la verdad. Se cagamos de risa. Hijo de butardo. Ryoko, por favor, te lo pido. Pega los tiros. Hijo de butardo. Ay, que hijo de putardo. Tirón, tirón. Tirón, tirón, me pido un tirón en el brazo. Sos un forro, bueno. Eso. Cheguayber, no te ibas, boludito. Jaja, si tienes razón. Quedaste re duro ahora. Ahora sí decime que no. ¿Qué? Me ponía música. No entendía nada. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Sé qué hacer. Ahora pero... En conexión, en conexión ¡No! ¡Ah! 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 ¡Four last operators standing! ¡Vientame! ¡La reconcha viene de tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Vientame! ¡Asilero de mierda! ¿Qué te pasa, bondiobo? ¡Ah! ¡Qué lindo, boludo! Buen juego